Música Como gritó un foro, me vino y la niña Después del jardín me arrasa pero una piña Pero del otro, eso no es verdad Me jode y de si me ayudo, de si me ayudo Cuando grito vas conmigo Me miro en la niña, todo perdido Rosas pero una pila Pero no lo cancho Me jode y de si me ayudo Y de si me ayudo Y yo pedí ayuda Un buchillo saco, se quito los ojos Uno reboto, no paso Y se trituró A la limonada Mi peritiero fue metido detrás Penetresa me dejaron en un rincón De la sala veo a mi movie porque así todo Rebote y yo con rap me escucho así Y casi ya tengo sida Baby, beta esta sida What a tinto? What a Jenny? What a Tina? What a Tini? What a Tini? What a Genny? What a Genny? What a Genny? When I tell you what a Tini? What a Tini? What a Genny? What a Genny? What a Genny? What a Genny? Con la criatura lloran, me viene la niña, me viene el jardín, me va a sacar una bella, pero la verdad es esto, eso no jode y de ti ayuda, y de ti ayuda